Será mejor que me olvide Y que me olvide de ti ¿Para qué sacrificarnos? ¿Para qué tanto sufrir? Será mejor separarnos Que seguir viviendo así Ya no tenemos cariño Ni tenemos comprensión Ya te cantaron mil besos Todo que pronto pasó Ya no siento nada al verte Ni siquiera compasión Te aborrezco, me aborreces Eso que hicimos tú y yo Cariño, santo mamá, boza Oye como goza en la vida Mi negroana mamá Cariño, santo mamá, boza Ay no, 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 no Oiga el apilito cantó tocando el piano como él lo sabe ya ¡Sipa! ¡Arija! ¡Arija!